Qué bonito lo que hace Paco, qué trabajo, qué esfuerzo esas miniaturas. Bueno, dejamos las miniaturas y nos vamos a la realidad, porque la Semana Santa se acerca y las hermandades madrileñas ensayan estos días sus procesiones. En el Pozo son 17 mujeres las que llevan 20 años ya sacando en andas a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. Jesús. Venga, esta es, por igual. Allá vamos. Pues ahí lo estáis viendo, Inmaculada y Emilio. Una hermandad, la del Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, que ya está ensayando. Es un paso muy especial, porque va llevado en su mayoría por mujeres, como estáis viendo. Hay algún que otro hombre, pero la mayoría de las personas que sacan a Nuestra Señora de los Dolores del Pozo pues son mujeres que ya estáis viendo en ese andar, en ese caminar de la Virgen, ese movimiento que ensayan para el Viernes de Dolores. Llevan 17 años saliendo por las calles del Pozo. Es la primera procesión que sale, pues abriendo la Semana Santa en Madrid. Así nos lo han dicho. Pensábamos que era la Virgen de la Estrella, que sale del Colegio de Estela Maris en el ensanche de Vallecas. Sí, también, ojo. San Ramón Nonato sale el Viernes de Dolores, que es también Vallecas. Ellas dicen que son la primera en salir, ¿no? Sí. Mari, ¿tú eres la presidenta de esta hermandad? Sí. Bueno, cuéntame, mucho trabajo, mucho tiempo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo para salir el día de la procesión, los ensayos. Además, sois una hermandad, ¿no? Que es compuesta por vecinos. Vecinos, todos vecinos. Y además una hermandad, como dice la palabra, con una relación de afecto, de solidaridad, ¿no? Existente entre vosotros. Sí. ¿No? Sí. De los vecinos del Pozo. Sí. Dime, Emilio, dime. Jesús, ¿y cómo deciden quién cada año lleva en andas a la Virgen? Porque me imagino que habrá muchas solicitudes, ¿no? Más mujeres de las que, bueno, pues tienen la opción de llevarla. ¿Cómo se decide? Bueno, son dos titulares en esta hermandad. Nuestra Señora de los Dolores y también el Santísimo Cristo del Pozo, que ahí lo ves, que hay muchos vecinos que van a ensayar también esta tarde. Pero, ¿se animan muchos vecinos? ¿Quién elige? ¿Quién se pone delante? ¿Quién se pone detrás? Hombre, pues yo, según la altura de cada uno de los integrantes, pues ahí los ponemos. Ahí los ponéis, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de discusión o no? No, hombre, aquí todos amoldan. Bueno, Jesús es... Para poder salir, el capataz. El capataz. ¿Cuántos años tiene el capataz? Yo, 22. 22 añitos, aquí lo estáis viendo. Vamos para atrás. Dando órdenes y dando directrices. A usted la veo un poquito seria. Porque me emociona mucho esto. Lleva usted muchos años sacando a la 10. ¿Seis? 16. Ah, 16. O sea, desde el principio prácticamente. Prácticamente, sí. Bueno, ¿y esto de darle los pasos va bien o es complicado? Va bien, ya no lo sabe. No, es fácil. Además, ya lo sabemos. Oye, ¿y se preparan físicamente, Jesús? Yo sé que la veo con una carita triste. No. ¿Está usted preocupada? No. ¿Por hacerlo bien? Eso sí. Bueno, pregunta Emilio. ¿Se preparan mucho? Físicamente, sí. Ya llevamos bastante preparándonos. Sí, sí. Bueno, ¿físicamente hay que hacer algún tipo de deporte o alguna cosa? No hace falta. Venir aquí a... A hacerlo. A patear un poco, ¿no? Sí. Tener ganas. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Emilio Inmaculada, el viernes de Dolores. Desde luego que sí, tener ganas, porque el paso ahora mismo no lleva lo que es la imagen de la Virgen. Está dentro de la parroquia. La ponen la semana que viene o a partir del día 8, creo. Juaní es la encargada y la camarera de la Virgen, que ya está casi casi todo preparado. Juaní. Está para prepararlo a partir del jueves, si Dios quiere, día 4. Nos ponemos ya mano con ello. Pues vamos a venir a ver cómo lo hacéis. Yo le agradezco muchísimo y toda la hermandad os la agradece. Bueno, pues dejamos a la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, el pozo, que ensaye. Oye, Inmaculada, Emilio, a ver si este año venimos y lo sacamos en directo, que dicen que ellos son los primeros en salir en la Semana Santa de Madrid. Así que a ensayar, que salgan a ustedes bien el próximo viernes de Dolores, que vamos... Igual venimos. ¿Quién lo sabe? Hasta luego. Mira, mira cómo marchan. Bueno, nos vamos a cenar, porque para llevar a la Virgen...